Oh, bella perna de los Andes Tarma, tu gente muy buena, de corazón tierno y dulce, alma noble y generosa, para la envidia de muchos, así te cantan tus hijas, Janet, María, Giovanna y Doris, las auténticas chicas gabrielitas del Perú y su orquesta, los espectaculares Cases del Amor, Universales de Pancayo, de Nachito Reynoso Mensa, y ahí está la compositora nacional, Rocío del Centro, y para producciones musicales, Los Salamitos, Puro Corazón. No soy la manzana, yo no tengo cuatro corazones, soy el corazónito, yo no soy la fecha para el amor. No soy la manzana, yo no tengo cuatro corazones, soy el corazónito, yo no soy la fecha para el amor. Mucho cuidado, cholo bandido, no te despego que es tú conmigo, cuando vamos, yo amo de veras, soy el enemigo de tu traición. Mucho cuidado, cholo bandido, no te despego que es tú conmigo, cuando vamos, yo amo de veras, seré enemiga de tu traición. No soy la manzana, yo no tengo cuatro corazones, soy el corazónito, yo no soy la fecha para el amor. Mucho cuidado, cholo bandido, no te despego que es tú conmigo, cuando vamos, yo amo de veras, seré enemiga de tu traición. Mucho cuidado, cholo bandido, no te despego que es tú conmigo, cuando vamos, yo amo de veras, seré enemiga de tu traición. ¡Eso! Y para todos los corazones que quieren y aman de verdad. ¡Ahora! 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 ¡Ahí está Angelina Mora! ¡Y no se queda Alejandro Inga, siempre por Charoca Alto! ¡Agua frutalina tomo! ¡Agua frutalina mero! ¡Para no limpiar mi corazón! Quisiera encontrar mi dueño, dueño de amor verdadero, para no caer en mi vida feliz. ¡Agua frutalina tomo! ¡Agua frutalina mero! ¡Para no limpiar mi corazón! ¡Yo quiero encontrar mi dueño, dueño de amor verdadero, para compartir mi vida feliz. ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale duro! ¡Feliz de Pascual Astor! ¡Y Miriam con la chava! ¡Y para sus engreídas! ¡Milena y Fiorella! ¡Dale, dale, dale! Silvio con la chava y esposa Margarita. ¡Eres! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Esa parejita, esa parejita! ¡Cómo baila! ¡Eso! ¡Milena y Fiorella!